El mundo de Hello Kitty ¡Hello Kitty! ¡Wow, Hello Kitty! ¡Qué lindo está el cielo! ¿Podemos ver las estrellas y los planetas contigo? Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si viajamos para el espacio? Bueno, ¿pero ustedes tienen un cohete, Hello Kitty? ¡Casi! ¡Vamos a usar la imaginación! Hoy vamos a viajar por el Sistema Solar, empezando por la Tierra, que es donde todos vivimos. El Sistema Solar está compuesto por la Tierra y otros siete planetas. Este es Marte, que es conocido como el Planeta Rojo. Este es el Planeta Saturno, que está rodeado por anillos. Lindo, ¿verdad? Entonces, ¿les gustó el viaje? ¡Mucho, Hello Kitty! ¡Ni puedo esperar para aprender más! ¡Ajajaja! ¡Clá, możlios! ¡No, no, no! ¡Acá, deseo de playing... ¡No, no, no! ¡In fin, employed! ¡No, no! ¡Ajajaja!